Hola, me gustaría presentarte una nueva forma de conducir por autopista, mi copiloto particular. ¿Quieres conocerlo? Aquí está. Autopistas en ruta, la información del tráfico en tu mano. ¿Quieres saber cómo funciona? ¡Vamos! Ayer programé una ruta y la aplicación me avisa de una alerta de tráfico. Obras, no pasa nada. Voy por autopista y evito las colas. Así ahorro tiempo. Ya tengo mi nueva ruta. A ver, ¿qué me interesa saber? Gasolineras, radares y un área de servicio por si a la vuelta tengo tiempo de parar y comer algo. Ah, y marcamos un límite de velocidad. Así, si me paso, la aplicación me avisa. Y además tiene una función muy útil en caso de accidente. Mira. Y si no contestas, la aplicación te geolocaliza. Cuando hace esto, me recuerda a mi mujer. ¿No corras tanto? Y cuando hace esto, me recuerda a mi hija. Juega a encontrar dónde están los radares y se enfada cuando la aplicación me avisa. Ojalá tuviese un copiloto como este que me acompañara a las reuniones. Fantástico, ¿no? Es otra forma de conducir. Con autopistas en ruta, todo es más fácil y más seguro. Descárgate la JAB y viaja siempre acompañado con el mejor copiloto. Descárgate la JAB y viaja siempre. Gracias.